Últimas novedades educativas, inicio de cursos en el Instituto Superior Humanístico Bueno, para todos los docentes de Corrientes y de todo el NEA educativo la propuesta del Instituto Humanístico es acercarle la facilidad de una carrera de punta como es psicopedagogía, exclusivo para los docentes que le brinda en nuestra institución una corta duración de la carrera y una amplia posibilidad de inserción laboral dentro de su escuela ampliando el espectro de trabajo o bien dentro de la sociedad ¿Está planificado en cuántos cuatrimestres o en cuánto tiempo? Está planificado para los docentes en seis cuatrimestres con nuestro sistema de estudio a distancia que consiste en la asistencia del alumno o docente dos sábados al mes en horario muy definido para una persona que trabaja ¿Esto es exclusivamente para docentes, Juan Pablo? En esta oportunidad, en este agosto de inscripción, sí estamos ofreciendo porque vemos que el docente necesita el refuerzo tanto en el área educativa como en el área institucional ¿Qué se viene de acá a lo que resta del año? Muchas novedades dentro de nuestra página web que es humanistico.com.ar donde va a encontrar ya en el mes de noviembre que estamos trabajando las nuevas ofertas educativas para el ciclo 2012 que son bastante importantes y novedosas ¿A apurarse ya por qué psicopedagogía para docentes empieza el otro fin de semana? Exactamente, es una carrera muy pedida, Roxana por los docentes, tanto de Corrientes como comentaba del Chaco, de Formosa, de Santa Fe por el sistema que es muy tentador, el sistema de estudio a distancia Gracias como siempre No, gracias a ustedes, muy amable